Hola. Bueno, hoy les voy a contar el cuento de Dieguito y su bolita azul. Y dice así. Había una vez un nene que se llamaba Dieguito. Y Dieguito tenía muchos, muchos, muchos juguetes. Pero el que más le gustaba era una bolita azul. Ese día tenía muchas ganas de jugar con esa bolita azul. Y entonces se empezó a buscarla. La buscó en los canastos de los juguetes. La buscó abajo de la cama. La buscó en la bolsa. La buscó en las repisas donde pone todos los juguetes y no la pude encontrar. ¿Dónde estará esa bolita azul? Yo que tengo tantas ganas de jugar con esa bolita. Se puso a pensar y mira por la ventana y ve un pajarito que estaba de él y le picotean en una rama. Y entonces abre la ventana y le dice. Hola pajarito. ¿Vos no estarás jugando con mi bolita azul? No, Dieguito, le dice el pajarito. Yo no juego con bolitas. ¿No ves que tengo el pico muy chiquitito? Yo juego con ramitas y semillitas. Entonces, Dieguito pensó. ¿Se habrá ido a pasear esta bolita? La voy a ir a buscar. Y así salió de su casa. Y empezó a caminar y a caminar y a caminar hasta que llegó al aeropuerto. Donde había un avión que justo estaba por salir. Estaba la gente subiendo por las escaleras al avión. Entonces corrió. Y ahí llegó justito cuando estaban los motores en marcha. Y le preguntó. Señor avión, señor avión. ¿Usted no se estará llevando mi bolita azul? Y el avión haciendo rugir. El motor de la ala derecha le dijo. No, Dieguito. Yo no llevo bolitas. Llevo señoras, señores, niños, equipajes. Bolitas no. Entonces, Dieguito, bajando la cabeza, volvió a su casa. Ya cuando estaba llegando a la casa, pasó por el kiosco. Y se le ocurrió preguntarle al señor kiosquero. Señor kiosquero, señor kiosquero, ¿usted no habrá vendido mi bolita azul? Y el señor kiosquero le dice. No, Dieguito. Yo no vendo bolitas. Yo vendo caramelos, chocolates, turrones. Bolitas no. Entonces, Dieguito, muy triste, cruzó la calle y llegó a la plaza. Y ahí se sentó en el banco de la plaza, apoyó sus codos en las rodillas y con las manos tapó la cara. Y se puso a llorar. Y lloró. Y lloró mucho porque estaba muy triste. Había perdido su bolita azul. No la iba a encontrar y él quería jugar. En eso, pasa el señor placero, que lo conocía y le preguntó. ¿Qué te pasa, Dieguito? ¿Por qué estás llorando? Porque perdí mi bolita azul y yo quería jugar. ¿Usted no la vio? Y el señor placero, rascándose la cabecita, pensó. Sí, una bolita azul. Sí, sí, yo la vi que vino corriendo. Y está allá en la fuente. Ay, Dieguito no lo podía creer. Entonces, se fue corriendo, corriendo a la fuente. Y ahí le estaba. Dele, bañarse y bañarse en la fuente. Entonces, le dice, Bolita, ¿por qué estás acá en la fuente? Te fuiste sin permiso. No, yo vine a bañarme. Porque vos habías estado jugando conmigo en el barro y estaba toda sucia. Entonces, me vine a bañar. Entonces, Dieguito la fue a agarrar y la bolita se zambulló y se metió abajo. Entonces, Dieguito no dudó más. Se sacó los zapatos, se levantó los pantalones y se metió adentro de la fuente. Cuando la va a agarrar, mete la mano y la bolita se zambulle y de abajo salen miles de burbujas de colores. Y la bolita no se vio más. Entonces, Dieguito pasó la mano por abajo de la almohada y ahí estaba la bolita. Y le dice, Ay, bolita, soñé que te había perdido. Vamos a lavarnos las malas caras. Y colorín colorado, el cuento de Dieguito se ha acabado. Una caricia suave se escapó, distraída. Y volando, volando, se quedó suspendida. Me acerqué muy despacio. Me la puse en la piel. Y desde entonces tengo el corazón de miel. Chao. Chao. Chao.